¿Qué tienes que tomar en cuenta para una estrategia digital? Hola, queridos gestores, este miércoles de gestión les traigo tres tips para armar una estrategia digital. Y no, no es una estrategia de redes sociales. Esta estrategia abarca todas las etapas de la experiencia de tu público. Hay tres etapas, previo, durante y después del abismo. Antes de visitarte, tu público se va a emocionar por ir y después va a prepararse intensamente para visitarte. Por eso aquí tiene que ser bien fácil encontrarte en cualquier buscador. Sí, redes sociales incluidas. Además, tu info tiene que estar actualizada. Por favor, por favor, chequen esto. Cómo llegar, cuánto cuesta, tus horarios, qué pueden ver e incluso alguna actividad especial. Luego, durante tu visita tienes que tener también algún elemento digital. Y ya no estoy hablando solo de touchscreens con información. Esto abarca desde la forma de pago, mapas, información adicional, la forma en la que aprenden dentro de tu sala e incluso obras de arte. Y finalmente también hay una etapa en la que el espectador va a procesar esta información y va a crear significado. No se duerman. Esto es bien importante. De verdad, no se vayan a quedar dormidos. Aquí, ayúdales a crear significado a través de actividades o reflexiones autoguiadas. Y lo más importante, hazlo regresar a tu organización con un regalito, un evento, algo. Si quieres una asesoría personalizada, mándame WhatsApp dándole clic aquí.